Buenas tardes, ya a Chanito lo que dijo casi todo. Quiero felicitar a todas las mujeres, diputadas, invitadas, especialmente a la del Parlamento de Mujeres. Efectivamente, ayer hablaba con la compañera Atenea, que me comentaba mucho de la diversidad de la persona que llegaba. Como dijo Chanito, académicas, ama de casa, de las regiones, empresarias. Eso es diversidad. En lo particular, reconozco su lucha, reconozco el valor de levantar la voz, porque son otros tiempos. El día 9 de marzo, demostraron que son capaces de mover la economía de un país. Hay empresas que se paralizaron, porque buena parte son mujeres. Y esa es la diferencia. Veo acá pañuelos verdes, morados, que representan la lucha. Y cada lucha es válida, cada movimiento es válido. Las formas, cada quien las tiene. Pero si no se lucha, de entrada estamos derrotados. Yo valoro y aplaudo su lucha. Y quiero comenzar acá con otro tema. Felicidades, la verdad, muy contento de verlas. Soy un fiel admirador de la mujer. Tengo una esposa maravillosa. Tengo un niño. Y ruego por una niña. Quiero saber qué es tener una niña a tu lado, a mi lado, en mi casa. Una hija. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras diputadas y diputados. Como es sabido por todos ustedes, el día 7 de marzo del año 2020, sobre la avenida Insurgentes con constituyentes de esta ciudad de Chetumal, capital del Estado, policías injustamente sometieron a jóvenes estudiantes del albergue Felipe Carriopuerto. Y detuvieron al maestro Manuel Chagoya Flores. Mientras se encontraba, expresaba su arte. Mientras que personas que transitaban por el hogar le daban su apoyo voluntariamente. Esto con el fin de poder seguir adelante con su vida académica. Ahora bien, en principio se entiende, hasta cierto punto, la actuar de los policías al salvaguardar la seguridad de los automovilistas, de los jóvenes estudiantes. Pero, cuestiono la forma en la que fueron llevados a cabo los hechos. Así como no comparto el trato ejercido hacia ellos. Es por eso que desde esta tribuna hago un llamado a todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad que es urgente que contemos con policías éticos, profesionales y humanistas. Repito, humanistas. Que sepan diferenciar una persona que busque un apoyo en una esquina buscando llevar o juntar dinero para pagarse una escuela a una persona que está haciendo algo indebido. Policías humanistas. Ya que se están equivocando al menoscabar a nuestros jóvenes estudiantes. olvidando que a quienes deben de aplicar la ley es a los delincuentes que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Es cuanto. Muchas gracias.